Libre soy Libre 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 Soy libre para alabarte Soy libre para exaltarte Soy libre ahora mismo pa' postrarme y adorarte Para danzar, saltar y para cantarte Tú me has hecho libre para que voy a ocultar Lo que siento por dentro voy a expresar Lo voy a hablar, lo voy a expresar A donde sea que yo vaya lo voy a anunciar Libre soy, pa' que voy a estar más en esclavitud Ahora mismo yo caminaré en su plenitud Así como David danzaba, esa es la actitud Gozándome en el Señor con plena rectitud Cristo me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Alegre soy porque su palabra es mi calibre Siento una paz interda en mi corazón Por eso Padre gracias por oír mi oración Cristo me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Alegre soy porque su palabra es mi calibre Siento una paz interda en mi corazón Por eso Padre gracias por oír mi oración Libre, libre soy, libre por tu sangre Libre, libre soy, libre por tu amor Libre, libre soy, libre por tu amor Libre por tu amor, libre por tu sangre Así que Soy libre, tengo que agradecerte Aunque sé que no soy bueno para merecerte Tu misericordia me hizo conocerte Por eso yo continuaré hasta llegar a verte Gracias por liberarme y por salvarme Gracias por alejarme del malo y apartarme Gracias también Jesús por tanto amarme Tanto que no sé cómo expresarme Gracias por la libertad, por tu bondad Y por cuidarme padre en la oscuridad Gracias por mostrarme el camino siempre en realidad Eres mi necesidad, libre soy por tu verdad Qué lindo estar en libertad Qué lindo estar y caminar con el que vive en verdad Qué lindo estar en libertad Qué lindo estar y caminar con el que vive en verdad Cristo me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Alegre soy porque su palabra es mi calibre Siento una paz interna en mi corazón Por eso padre gracias por oír mi oración Cristo me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Libre, 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 Libre Gracias.